Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Habla Betty Romerito de este lado, espero que estéis muy bien. Muchas gracias por tomaros el tiempo de escucharme y de verme. Hoy quiero traeros una serie de herramientas, bueno, son herramientas de productividad, que son las extensiones. Las extensiones de Chrome, para todos los que trabajamos con Google Chrome. Yo soy una usuaria heavy de las extensiones de Chrome, porque a mí me ayudan a hacer más rápido mi trabajo. Bien, aquí como les he puesto, las extensiones nos pueden ayudar a ahorrar tiempo o a hacer más dentro de nuestro navegador. Eso lo decidimos nosotros. Yo os pongo en esta web que está aquí, todas las extensiones que yo uso y para qué sirven. ¿Veis? Hay muchísimas extensiones que yo uso. Por ejemplo, BitWidt. Todo el mundo sabe que es una de las extensiones más importantes de Chrome. Y nos ayuda a ver con qué está hecha la web que estamos visitando. Si tenemos la BitWidt, pues no lo pone. Luego yo les pongo el botón de instalar ya. En cuanto le dan a instalar ya, os va a llevar a la página de instalación. Por ejemplo, Dataminer, que también es una de mis favoritas, con el cual yo ahorro muchísimo tiempo porque me escapea y me extrae todos los datos de las páginas HTML y me las importa directamente en una hoja Excel. Si le doy clic aquí, ¿veis? Va a aparecer la página de Google Chrome y me va a poner, ahí está la extensión, bla, 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 bla. Ahí está, ¿vale? Y así están todas. Este es para deshabilitar extensiones. El DocShop también me gusta mucho. Es para LinkedIn. Los que trabajen con LinkedIn, esta es muy, muy buena. Seguramente ya la conocen. Y es para trabajar y extraer leads para LinkedIn. El Facebook Pixel Helper, que todo mundo ya la conoce, es para que nos ayude a validar la implementación del pixel. Luego tenemos esta de FindThatLead. Y esta nos encuentra correos electrónicos que nosotros necesitamos para contactar a los sumadores de decisiones, para ampliar nuestra red o para encontrar más agentes potenciales. Es esta. El Gostery es para bloquear los anuncios. Luego el Google Analytics. Loom, para hacer videos en línea. Si no tenéis una herramienta de pago, yo tengo de pago, pero también tengo gratuitas. Loom está bastante, bastante bien. Moosebar, para los amantes del SEO. Yo tengo un par de herramientas de SEO. Bueno, News Feed Eradicator, esta es muy buena. Sobre todo si tenemos problemas cuando nos distraemos con Facebook. Esta extensión elimina cualquier distracción con todo el feed de noticias de Facebook y nos pone únicamente una cita inspiradora. Os la recomiendo si no vais a pasarlo muy mal sin ver lo que pasa en Facebook. El Data Scraper, que también listado de varias páginas. En fin, aquí os pongo varias, que son las que yo utilizo habitualmente. ¿Veis? Estas. Y hay otras más que ya iré poniendo conforme las vaya probando, las vaya usando. Pero estas son las principales. Os dejo aquí abajo la URL de la página, por si queréis visitarla. Y bajaros alguna. Yo, a mí me gustan mucho. Todas las he probado y todas las uso. Pero, ojo, revisad las extensiones antes de instalarlas. A mí me están funcionando bien todas ahora mismo, pero ya sabéis cómo es esto. A veces cambia muy rápido. Pues ahí está. Si queréis suscribiros para recibir más información, bueno, pues os suscribís. No solamente de productividad, sino ya me conocéis. Marketing online, negocios online, CPA, afiliados, en fin. Todo lo que sea ganar dinero por internet, pues nos viene bien a nosotros. Os dejo aquí. Muchas gracias por escucharme. Si tenéis dudas, me contactáis. Y abajo os dejo el enlace a esta URL, a esta página. Y también algunos datos para que me contactéis en Facebook, si queréis. Un saludo a todos. Muy buenos días o tardes. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos en el siguiente. Se despide de ti, Betty Romerito. Gracias. Gracias.